Hola chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal Los Pavetti. Mi nombre es Yesenia y hoy les traigo un nuevo video. Vamos a limpiar la terraza. Y obviamente el vlog. Al revés. Vlog, vamos a limpiar la terraza. Ahí tapo. Ya mis hueras, ¿cómo están mis hueritas? Yo, renovada, Chek. Renovada, porque me bañé. No hay que ayer día de pijama. Y tuve que bañarme y toda la cosa. Iba a hacer ejercicio. Estaba vestida para hacer ejercicio en mi huera. Pero, me atrasé, me atrasé. No, no, ven. Miren, me puse la polera, las calzas, zapatillas. Pero yo dije, tengo muchas cosas que hacer hoy día. Y voy a estar haciendo ejercicio con lo que voy a hacer en la casa, batizores. ¿No es cierto mis hueras? Me lavé pelito, me eché una cremita. Y el matizador, me lo eché de nuevo porque... ¿Cuándo me hice eso? El lunes. Entonces yo dije, lo voy a usar dos veces por semana. Entonces hoy día, ya me correspondía usar nuevamente el matizador. Y me eché una cremita a la pitaya, pitaya. Sí, la pitaya. Así se dice. Pitaya. Algo así. Entonces, la chanchita me dijo, la de Prolis, me dijo, usa esa cremita con el matizador. Así que yo dije, bueno, lo voy a usar, ¿qué tanto? Y lo otro que le iba a decir, que si ustedes compran estos productos, van a tener un 10% de descuento si me nombran a mí. Así que ahí les dejo el nombre del Instagram. También me dejo un Facebook. Voy a tratar de dejar la cajita de descripción. ¿Por qué? Porque estoy editando en mi celular ahora, chicas. Cambié el internet de la casa. Me fui al mundo. Y un video que subí de 20 minutos, se demoró 5 minutos en subir. En el compu. Súper. Y en el video de ayer, de mi cumpleaños, lo edité en el celular con la aplicación que tenía antes. Se demoró media hora y dura una hora el video. Casi una hora. Entonces yo dije, te juro. Ah, no. Entonces voy a empezar a editar en el celu. O a Jessy Love en el compu. Porque en el compu, a Jessy Love le meto más edición, más cortes, más cuestiones, más de todo. Porque como es cortito, tiene que ser así ese video. ¿Ya? No es como un blog, que el blog tiene que ser real. A lo más corto, a las partes que están así muy en silencio y no hay brillo. Eso corto. Pero Jessy Love tiene acercamiento. Tengo que mostrar cosas. Ruido, sonido. Toing. ¿Cachai? Y todas esas cosas, al hacerlo en el celular, se me queda pegado. Entonces, por eso los blogs de Plopavé tiene el celu. Bueno, ahí voy a ir mezclando. Voy a ir mezclando. Espérame. ¿Y qué más les iba a decir, mis güeritas? Entonces voy a hacer la terraza. ¿Ya? Vamos a ir a limpiar la terraza. Pero antes voy a ir a cambiar de ropa de nato porque lo más probable es que quiera salir cuando me vea allá. Eso es mi güera. Estoy feliz con el nuevo internet. ¿Qué quiere que les diga? Ahí está la cajita, miren. Y a mi mamá también le pusieron una cajita abajo para que les llegue mayor señal. Ahí está. Así que BTR, fuiste bueno, era, adiós. Pero solo el internet. Vamos a seguir con el canal de BTR. Ya, mis güeritas, eso. Vamos a vestir a Renato y después vamos a salir a limpiar la terraza, a ordenar la terraza. Lo que más pueda. Por favor. Ya. Ya, mis güeras. Vamos. Vamos. Como no, ayer no hice nada. Está el desastre en mi hogar. Pero le queda prioridad la terraza porque siempre la, como la dejo para el último, al final no la hago. Entonces voy a dejar mi teléfono acá. Y voy a buscarle ropa al gordo. Aquí está la Trini, el gordito. Hola. Hola. Te dije, busca tu zapatilla, no las de la Trini. Cuida tu cabecita. A ver, hijo. No, no. Esa azule, la azule. No. Me pica la garganta. Sí, esa, esa, la azule. Má, má. Espérenme, mi güera, es que Renato tiene su cabeza aquí. Esta, esta. Ya. Córrese para allá para buscarte un bucito. Cuidado, hijo. Cá, cá, cá. Cá, cá, cá. Un buzo para que ande afuera. Vamos a ponerle ese bucito. Sí, nos vamos a ir a mudar y todas las cosas. Para que vamos a la terraza a limpiarla. Ya, mis güeras. Ya, mis güeras, miren el desorden que hay aquí. Esto lo saqué del sillón. Está sucio. Esos juguetes, ya no sé si botarlo. Ya, espérate. Ahí tengo que ordenar, limpiar la lavadora, la secadora, recoger esos juguetes, barrer, ordenar esas alfombras que están ahí de pasto, que ya me aburrieron. Ya no las quiero. Así que capaz que las bote. Ahora no veo nada para abajo. Y tengo que recoger la ropa. ¿Qué quieres, gordo? ¿Qué quieres, gordo? ¿Qué quieres, gordo? ¿Qué quieres, gordo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, en esa caja, en la rosada. Muy bien. Trini, estas muñecas. Todas estas las regaló? Las regaló todas estas? No? Se las va a apretar a Sofi? Ya. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Voy a hacer la pieza. Puedo avanzar en eso. Ah, les conté que tenía clientita de tres ya. y me llamó la patita que yo creo mucho que estaba súper afectada, no sé qué le pasó. y tampoco les puedo mostrar el audio porque es personal pero me canceló la hora y estaba desesperada por sus pestañas. entonces yo se las di para mañana nomás. mañana yo no iba a atender a nadie como siempre me pasa lo mismo. como es viernes yo trato de no el día viernes, pero ella estaba muy afectada, algo tiene que haberle pasado. y eso, desordenenme la cama nomás mi güero. así que le dije que mañana se viniera temprano y nos tomamos un café y conversamos. que ella es así súper sensible la patita. un amor de persona, ojalá me estés viendo. besitos patita, te quiero mucho. ya va a pasar la mala racha, ya va a pasar. yo sé que sí, no todo puede ser tan malo. sí a veces pasan cosas malas pero después vienen unas buenas, muy buenas. así que ahí vamos a estar conversando patita, me dio pena, ya. y 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 que ordenadita la terraza. y y y y y y y y De a poquitito vamos a ir haciendo cambios Me falta limpiar nomás la secadora Y la lavadora Algún día Ya, güey Ya vamos, Renato Estoy esperando que llegue el gas Todavía no me llega ¿Va a entrar eso? Ya, entrelo Todavía no me llega Mira mi jarrito Todavía no me llega el gas Entonces estoy stand-by con la comida Yeah Yo ordenando, mis güeras Ya, mis güeritas, ya me llegó el gas Mi padre me lo trajo Y ya estoy cocinando, miren Aquí tengo las papitas Ándate Voy a revisar al tiro Cómo van las papas Aquí está el pollito La ensalada La ensalada para mi chancho Vamos a cerrar el tiro Su lonchera Y... ¿Qué más? Eso nomás por mis güeras Y el Renato, miren ¿Qué está haciendo? No, hijo, eso no se hace No, Renato Me sacó el delantal ¿Me sacó el delantal el Renato? ¿No le gusta que yo use el delantal? Siento un olor Como extraño, no sé ¿Qué será? Ya Nos vemos almorzando La Trini se está bañando Y le eché el champú de manzanilla Y le eché el champú de manzanilla A Renato también se lavó con el champú de manzanilla Y le quedó los rubios como brillantes Y ahora la Trini se está lavando con el champú de manzanilla Y el acondicionador de Prolis Así que ahí les voy a mostrar cómo se le ve su pelito Mi guagua Mi güera se me había olvidado Yo siempre me acuerdo y grabo al tiro Porque si no después era Le voy a hacer pestaña a mi madre Pues no es que les dije Y mi mamá yo a ella la pongo a prueba Con todos los productos que yo uso Y como me llegaron unas pestañas nuevas Porque ahí chanchita La Connie y la Carolina querían saber cómo funcionaba Así que la voy a mostrar el antes Y voy a mostrarle el después Pero la idea es que no es mostrarle el después al tiro Es como con el tiempo Así a la semana A ver cómo están sus pestañas y todo Si veo que no resulta No se las recomiendo Pero si son buenas Porque me costaba un poquito más cara Ahí yo se las recomiendo a mis chanchitas A las que ya han venido Aunque les cobre más caro No, mis güeritas hermosas Ahí conversamos Ya ¡Güeras! Ya Les voy a mostrar el foco que compré Todo para el canal Porque uno tiene que invertir en su En sus negocios con mis güeras ¿No es cierto, mis güeritas? En su proyecto uno tiene que poner su inversión Entonces compramos todo Me da como está lo que Los focos que vienen más sellados Que Más abrigados Estamos muy solicitadas estos días yo Vamos a correr Me llegó Ya tengo listo para Para hacer el jaúl Para Yo creo que lo voy a hacer Fin de semana Porque como ya subí video esta semana Subí el video Sí, pues Esta semana Ya está la otra semana Ese video Así que Relaja con eso Dos paneles LED 24 watts Debe ser Eh Plafón dice cuadrado Sobrepuesto LED Foco sobrepuesto Términos y condiciones Glovatronics Glovatronics Ofrece Glovatronics Un año de garantía Desde su fecha de fabricación El producto será reemplazado Previa revisión De nuestro departamento técnico La empresa no se hace responsable De cualquier falla De producto De accidente O uso Incorrecto Escuchaste Chanchito Ventajas Fabricación Robusta Robusta Finas terminaciones Fácil de instalar Ah, lo puedo instalar yo Para mí fácil Que lo pueda instalar yo O no Ahí yo dejando Pero la embarrá Le voy a decir a mi padre A mi papi Tengo que aprovechar a mi papi Mucho Tengo que sacar el jugo Si un día me voy de aquí Y yo Me va a extrañar Que yo no lo esté hinchando Allá va a estar En mi casa Poniéndome todas las cosas Este es Entonces vamos a tener Una luz Más 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 Nítida O sea una Imagen más nítida Gracias a estos focos Así que No los quiero abrir Porque Renatito Agujas Que los tengo que mostrárselos Por mis güeras A lo mejor también necesitan Los compró al Mercado Libre También quieren hacer su video Y ya las youtubers Para el cumpleaños Para el cumpleaños A mi antes me daba como cosas Decirle a la familia De que yo hago youtube Antes Porque como no me veían Ni No me conocían Ni santi saben Y ahora como que no Ya grabo No más Y como que saben Pero no me dicen Nada Y ese día del cumpleaños Mi mamá Ya la escuchaba Como hablaba Como hablaba Y contaba Mi hija El youtuber Y está yendo muy bien Tiene muchos suscriptores Ya le están subiendo más Y ya la conocen Algunas personas Y eso me gusta Porque siento que ya Se lo toman de verdad Esto No, no, no Que esto es para la luz Miren chanchita Uy, es grande Uy, súper grande Se va a ver bacán Ya, viste Por eso no lo quería Pero ya Aquí está Aquí vienen todas las cositas No voy a sacar nada Para que no se me pierda nada Pero así es No lo quiero dar vuelta Porque tiene mucho chiche Aquí encima Y ya estamos casi listos Con el almuerzo Mis güeras Un año de garantía No apete Muy bien Ya Me gustó Súper grande Súper grande Globatronics Así se llama la empresa Iluminando con eficiencia Ya estamos súper Ya mis güeritas Voy a preparar la comida Ya güeritas Listas para almorzar El pollito quedó Rico Oye Todo salpicado mi plata A ver Tuyo está más bonito Eso Y el del Renato Sí Comas el purecito Todo No Primero comer Y ahí está la ensaladita Muy rica Ya pero espérate Pon tu plato ahí Ahí tiene que ir tu plato Están desordenados Para comer Renato Salimos al solcito Un rato Le hace las pestañas A mi madre Y Renato se va a quedar Con mi papá Cuidado No te voy a cortar ¿Esto? Sí Póngase ahí al solcito Un rato Cuidado hijo Sí Sí pues con cuidado Quedó bacán aquí Miren Me quedó bonito Mi papi Quedó súper alto Me encantan los techos Altos Alto Ya güeras Estas son las que voy Pestañas nuevas Que voy a utilizar Tienen esos nombres Me extraño Pero yo creo que son De mejor calidad Ahora las voy a probar Vamos a hacer el testeo Ya mis güeras Ahí les voy a mostrar Con la modelo Número Tiene la embarra Así Mi mami Estaba durmiendo Tenía Poquitas pestañas Entonces para qué Vamos a sacarte una foto Y mira Mira la cámara Mami ¿Puedes mirar la cámara? ¿Puedes mirar la luz? Ya Ahí súper Ya entonces vamos a proceder Sí porque da frío ¿Ya se lo mostraste La chanchi Ah sí A ver ven Si se ve de aquí Miren el pelo de la trini Con el de manzanilla Uy le quedó Le quedó bonito Sí Suavecito Un poquito Mi mami quiere Sí yo te voy a dar Qué bonito Me encantó Ya Y eso que no se lo alizo No nada Así nomás Le quedó suavecito Sí Y tiene acondicionador también Sí acondicionador de manzanilla Los dos son Me encantó Los dos son naturales Producto orgánico sin sal Ah Por eso me dejó el pelo así Porque son naturales ¿Viste ahí? ¿Estás pegado? Mi madre ¿Qué? Ahí está mi madre Qué muy guapa Se quedaron bonitas Madre No No se mueve tanto Y se prepara Claro Ah ya Vamos para allá Chanchita Llegué al hogar Del trabajo Con la cola Echa mío Porque atendía Tres A mi madre Y a dos más Entonces me duele La colita Y son Veinte para la ocho Y nos hemos tomado once Así que vamos a ir a tomar once Llegó mi chanchito Estaba viendo el video Pero después lo termino de ver Y tengo que ordenar ropa Miren Así que mi chanchito Vamos a Hijo A tomar once Ya Ya vamos Ya vamos Hoy yo todo el día con el moño Uy yo quería peinar Andar lisita Y No tuve tiempo Te pillamos pues compadre Ahí te dejé en un pocillito El olor es de aquí ¿De la cocina? Sí Me tiza que alguna de esta olla Tiene que haber quedado muy a la olla De hecho es olor Porque olor es como a plástico Como de Por eso cuando yo estaba cocinando Dije Uy hay un olor raro Y de hecho Estaba grabando Esta aquí No esta allá Y se pasó para allá Pero eso fue a la hora de almuerzo No serán esos cables que tenía Y que a la chanchita les molesta Pero ya no te quiero No, no des más pega Si no des más pega No hay llonar Por eso Se va acumulando ¿Ya hago los huevos yo? No, aquí les tengo anotado La pega que tu me diste ¿Qué pega? Todo lo que tengo anotado pendiente Pues mira Mire Ya ordénalo, ordénalo ¿Ya hago yo los huevos más rápido? Ya Hola chicas Destruida wey O sea Check Ya mi güerita Voy a dejar hasta aquí El vlog del día de hoy Espero que les haya gustado Y antes de De cerrar este vlog Quiero mandarle un saludo A una persona Me escribió Daniel Y me dice Que Quiere que le mande un saludo A su esposa Yanira Márquez Besitos Yanira Márquez Supe que tuve nuestros videos Te gustan Así que te envío Muchos cariños Besito aquí De los pavetis El especial de Jessy Loco Así que muchos corazones Bendiciones Saludos a todos Ya Eso pues mis huevitas Si les gustó este video Suscríbanse Denle like Compartan Comenten Y eso Nos vemos en un próximo videito Mis güeras Adiós 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 Besito Adiós